Cabrera, una chica hermosa, divina, esa mujer está muy bonita Un estilo muy como cuando uno entra a Pinterest a buscar qué se va a poner Esa muchacha está así Vamos a ver si aceptan las fotos Vamos a ver qué pasa Ah, conexión visual, hola ¿Cómo están? Miren, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno Yo soy fotógrafo Yo hago unos videos para internet Donde le tomo fotos a personas con mucho estilo Sumerse tiene mucho estilo Sumerse también ¿Son parejita o...? Sí, son parejita Me pregunto... Ah, lo has visto por ahí Ah, bueno Entonces básicamente te quiero hacer unas preguntas mientras te tomo fotito ¿Se podría? Sí, súper ¿Sí? Listo, está bien Con permiso, hombre Gracias Wow ¿Sumers es modelo o algo así? A veces hago como algunas cosas de modelo Ay, son divinas ¿Sumers a qué se dedica? Yo trabajo en una empresa de textiles Es una empresa colombiana Y estoy como en el área de mercaderos Qué pena, hay mucho extranjero por acá Vamos a ver más allá al fondo Eh, sorry, sorry, qué pena ¿Y siempre te vistes con tanto estilo? Sí, pues Si voy a ir a la tienda creo que no Ah Suelo ponerme como tapabocas o algo así Ok Para disimular que no estoy tan producida Yo describí la vaina Es que uno a veces cuando uno sabe qué ponerse Uno busca en Pinterest Ah, sí Una vaina rápida Entonces tú eres como lo que uno vería en Pinterest Ah, yo quiero esos zapatos De hecho, toda mi inspiración de la outfit de hoy Está basada en Pinterest Ah, en Pinterest Es un súper consejo para las chicas Que quieran saber cómo vestirse Pinterest No, sí La rompe Ay, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Geraldine Geraldine, ¿a qué se debe tanto estilo? Primero quiero contarte que mi estilo es como una mezcla de varios estilos Y lo desarrollé porque fue algo que me ayudó a salir de un momento muy oscuro en mi vida Casualmente a unas cuadras de aquí está la Plaza de Bolívar Y en esa plaza sufrí de un episodio muy terrible de mi vida En el que un policía me pegó con una piedra en la cara Un policía del Smart que pues tiró una piedra Y se me reventó el tabique No tengo este hueso de acá Ah, su bolsa no tiene ahí No También me fracturaron el óvulo ocular izquierdo Entonces tengo platino acá arriba y acá abajo O sea, ¿sú fue un pedrado? Me miraba al espejo y no me reconocía O sea, fue súper difícil Entonces como para poder salir de esa situación tan depresiva Lo que hice fue pues como decir Nada, voy a salir adelante Tengo que enamorarme del maquillaje, del estilo, de la moda Y eso fue realmente lo que me ayudó como a salir de ese momento tan difícil de mi vida Eso está increíble, ¿no? O sea, vea, la moda puede salvarle la vida Eso está muy chévere, ¿no? Sí ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Como 10 años más o menos Hace 10 años Sí ¿Y hace cuánto digamos que saliste o lograste salir de la depresión? Pues mi proceso todavía está en curso Ah, fue madre Cada día intento salir más y más como de esos temas Porque a raíz de eso tengo estrés postraumático, ansiedad Bueno, unos temas como difíciles de controlar Pero realmente creo que hace como unos 3, 4 años Ya llevo sintiéndome mucho mejor conmigo misma Ok, pero estás en un proceso Sí, pero sí Muy admirable, ¿no? Muy bonito, ¿no? Gracias ¿Quién va a creer, no? O sea, uno la ve así toda alegre y toda vaina Pero nadie sabe qué batalla se está librando la persona por dentro Es verdad El tema de la depresión, ¿no? ¿Cómo tú libras esa batalla que me dices que actualmente la sigues librando? Bueno, yo creo que la construcción de la autoestima es algo como diario Levantarte, salirte de la cama, levantarte, verte en un espejo y decirte Está bien, no eres perfecta y te admiro así como eres Y decirme en el espejo te amo porque has superado muchas cosas Porque has librado con muchas cosas Retomando el tema del estilo Yo busco siempre como vestirme como muy bonito, ¿sí? Eso te ayuda como a alzar la vaina, ¿no? Sí, dedicarme el tiempito para hacer el skin care, el peinado, el maquillaje Y como que no aislarse Creo que también es un motivo como de que uno pueda pues como surgir en ese mundo de la depresión Supongo que te hicieron cirugía Sí, yo tuve cirugía maxilofacial, otorrino y plástica Realmente fue como muy difícil porque tú tienes como una visión de ti mismo Y cuando te pasa algo como tan traumático Verte al espejo es como dejarte, reconocerte por un tiempo Entonces también fue súper difícil como pasar por todo ese proceso de recuperación Donde te duele todo, comer es súper difícil porque no puedes respirar bien Yo estoy acá en Bobado y echando el chido ¿Tú qué estudiaste? Bueno, yo estudié Administración de Empresas Estudié Administración de Empresas Estoy incursionando en Mercado Digital Tú me dijiste que también has modelado un poco, ¿cierto? Sí ¿Ese tema llegó después de lo que te pasó con la policía? Sí, llegó después Fue como a raíz de que empecé como a conocerme a mí misma, a mis ángulos Porque al principio fue durísimo como aceptarme Como ver que algunas cosas de mi cara habían cambiado Pero es que es curioso, ¿no? Porque aquí analizando, generalmente la gente que sufre mucho de depresión No le gustan las fotos Es que eso se dio por dos cosas Mi mejor amiga es fotógrafa Ok Ella me ayudó un montón en esto Se llama María Paula María Paula, sí me destamo María Paula, gracias Empecé a incursionar en eso y pues nada Me empezaron a llamar las marcas y súper chéverito O sea que puede ser que a raíz de lo que te pasó con la policía Bueno, en la marcha cambió tu vida Sí Pero cambió para bien Cambió para bien O sea, es muy curioso, ¿no? Son caminos Eso fue un camino duro, pero mira, resultó bien la cosa Sí Sí, sí, sí Geraldine, ya para finalizar ¿Qué consejo le dejarías a esas personas que también están librando la misma batalla que tú estás librando? Construyan todo el tiempo su amor propio No dejen a un lado el levantarse, bañarse, servicen un desayunito rico, salir a caminar No se aíslen O sea, conquistarse uno mismo Conquístate a ti mismo Conquístate Darse amor es cualquier cosa, un desayunito lo que es esto Oye, qué lindo consejo Mañana me voy a hacer un desayunazo, ¿yo? Y bueno, un videíto más estilazo se encontró el día de hoy Se trató un tema que no pensé tratar el día de hoy Yo iba por un estilo Hay que tener más conciencia con este tema de la depresión Que uno puede ver una persona por fuera y todo bien Pero no sabe lo que está librando por dentro Ya saben, si les gustó el video no olviden compartirlo Dios los bendiga, chadito ¿Qué es lo que me what you pute? ¿Qué es lo que te hiciste por este momento?